En segundo lugar, yo quisiera dirigir un saludo a toda la sociedad de aquí de Aguascalientes y también de nuestros pueblos y comunidades que están en Zacatecas y en Jalisco. Ustedes saben que la línea divisoria entre Zacatecas y Aguascalientes como diócesis está en Loreto. Loreto es nuestro extremo hacia el norte y hacia el sur, La Chona y Teocaltiche. Entonces quisiera también dirigir un saludo a toda esta sociedad y quisiera desearles a todos un año también lleno de bendiciones, que el Señor permita que todos tengamos trabajo porque el trabajo es una bendición. Aguascalientes, lo que es el Estado y la ciudad, una ciudad muy pujante y deseo que este año las empresas sigan avanzando, los empresarios no tengan miedo de hacer sus inversiones, de abrir nuevos campos de empleo. Aguascalientes está siendo un atractivo para mucha gente que en otros estados de México no tienen esta posibilidad de trabajo. Si aquí algo sobra, pues es trabajo y bendito Dios. Ojalá que los empleados también empiecen con mucha responsabilidad, que se sientan parte de las empresas, no solamente trabajadores, sino socios, que puedan contribuir al bien de las empresas para que la empresa crezca. Y creciendo la empresa, no solamente el empresario gana, sino también el empleado asegura su futuro y asegura el pan para su familia. Entonces quisiera decirles un año muy bendecido, de mucho trabajo y sin duda que la providencia divina estará sosteniéndonos, pero la providencia divina también necesita del talento humano. Por eso el Señor nos ha dado inteligencia, nos ha dado manos, pies y todo lo que tenemos para transformar este mundo. Entonces deseo en el mundo empresarial y en el mundo de los empleados que este año sea muy fructífero. Y una cosa les digo también, tenemos que tener una vida un poco más austera, no ambicionar cosas que no podemos, cuidar bien lo que vamos obteniendo en el día a día, que realmente utilicemos el fruto de nuestro trabajo en cosas necesarias. Y cosas necesarias no solamente es el alimento, es la casa, sino también es la educación. La mejor inversión que un padre de familia puede hacer es educando a sus hijos para que el futuro de ellos sea mejor que el que ellos pudieron obtener. Entonces yo así les invitaría también a llevar una vida más simple, más sencilla. A veces compramos cosas inútiles y gastamos dinero en cosas que no nos benefician. También quisiera enviar un saludo a todos nuestros gobernantes a nivel estatal, a nivel municipal. Y quisiera invitarlos para que inicien este año también con mucho entusiasmo, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría. No solamente haciendo eventos que lleven a hacer réplica de lo que hacía el imperio romano de pan y circo, sino que realmente sus estrategias, sus políticas, sus proyectos, sus metas, beneficien al desarrollo común del pueblo. Y que tengamos la mirada, sí, de apoyar a los grandes, pero también de apoyar a la gente más necesitada y más pobre. Ojalá se invirtiera más en cuestión educativa, que cuidemos más a los adolescentes y a los jóvenes. Aquí en la ciudad de Aguascalientes vale la pena invertir en el oriente, en educación y estar muy al pendiente las autoridades civiles con la seguridad para que las drogas y todas estas situaciones que dañan a la juventud, a los adolescentes y ya están dañando también a los niños, se pueda detener. Ojalá que ahí sí estemos muy atentos y busquemos otras estrategias. Me da mucho gusto ver, por ejemplo, a Tere, a Leo, muy comprometidos en querer fomentar, por ejemplo, el deporte, fomentar la cultura, fomentar el bien de la gente más necesitada. Entonces yo los animo a ellos como responsables de la ciudad y como responsables del Estado a que sigan luchando, sigan trabajando y que busquen realmente caminos que sí beneficien a la gente, no solamente apariencias, sino que lo que estén promoviendo realmente pegue y pueda dar solución a problemas concretos que estamos viendo. Un problema que se tendrá que afrontar, que se tendrá que ver, pues es también la cuestión del agua. Me preocupa aquí en Aguascalientes la cuestión del agua, cómo vamos a dar solución. Hay colonias que se quedan días sin una gota de agua, cómo podemos subsidiarlos. Y desafortunadamente es la gente más pobre, más necesitada, la que no tiene sus servicios. El ambiente de Aguascalientes me gusta mucho, es un ambiente agradable. La gente tiene una educación, hasta en las calles se nota, no bajemos la guardia. Y también, miren, la violencia sabemos que está en las orillas, en estos estados de Zacatecas y de Jalisco, pero poco a poco también las fronteras de Aguascalientes se ven ya afectadas. Y aquí tenemos también todos que trabajar. Y se trabaja desde la familia, estos grupos se alimentan también de adolescentes y de jóvenes, a veces desocupados, a veces sin estudio. Y entonces tenemos que trabajar también más en el campo de la familia, ayudando a que la familia también, pues, preste una mejor educación. Y luego también quisiera hacer alusión, pues, a nuestra iglesia católica, como ya escucharon con el Padre Rogelio, nos espera un año de mucho trabajo. Espero que nuestra iglesia también sea fermento de una construcción de una sociedad más pacífica, de una sociedad más comprometida, de una sociedad que está impregnada también de la presencia de Dios, porque ustedes saben, aquí el 87% de los hidrocálidos se dicen católicos. Y eso se tiene que reflejar en la vida, no solamente en los templos, sino también en la vida concreta. Ojalá todos nuestros católicos en el campo donde trabajan, y muchos de ustedes son también católicos, maestros, empresarios, empleados, gente que presta servicios de los más simples, son creyentes. Y nuestra fe se tiene que reflejar también en nuestro servicio y en nuestro trabajo, no solamente en ir a la misa. Poco a poco yo he visto aquí en la diócesis, desde que llegué, también la gente poco a poco va saliendo, va yendo a las iglesias. En un momento también las iglesias se quedaron solas, y ahora veo con alegría que la gente regresa también a vivir su fe, a celebrar su fe, y eso me alegra. Y espero que este año, en el que vamos a recoger también como evaluación los frutos de estos años, de un plan diocesano de pastoral, ojalá que sea muy fructífero y que nos abra horizontes, para hacer el quinto plan diocesano de pastoral. Ya decía el Padre Rogelio, que ahorita a nivel universal, el tema fundamental de la iglesia es la sinodalidad. Sinodalidad significa caminemos juntos bajo el seguimiento de Jesús, con una meta clara, que es la cuestión de la evangelización. Y el Papa Francisco le ha dado una tonalidad a la evangelización, de que nuestra iglesia sea una iglesia misionera, que anuncie el evangelio, que vaya a las periferias, no solamente territoriales, sino a las periferias existenciales, y que el anuncio del evangelio vaya más allá de las paredes de nuestras iglesias. Pero también aquí a nivel de América Latina, también hay un movimiento muy fuerte, que está haciendo eco de este ámbito de la sinodalidad, y vamos en sintonía con la iglesia universal. También a nivel latinoamericano ha habido varias reuniones donde se nos ha invitado a caminar juntos como continente. Y luego ahora tenemos un motivo muy importante. La iglesia de México, la iglesia de todos los obispos en México, desde hace unos años se visualizó un plan global de pastoral, 2031-2033, que hace alusión al acontecimiento de la aparición de la Virgen de Guadalupe, en 1531, celebraremos los 500 años de la aparición, y luego el 33, que hace relación a los 2000 años del acontecimiento grande de la redención de Jesús, que nos ha dado la salvación. Entonces estos acontecimientos también nos van iluminando. Y aquí en la diócesis no queremos ir al margen, tendremos presentes esos acontecimientos. A nivel de Iglesia de México se ha propuesto un novenario de años. Van a ser nueve años desde este año hasta el 31, en el que habrá también habrá un proyecto pastoral que iluminará el trabajo de las diócesis. Espero que nosotros también lo podamos asumir, lo hagamos nuestro, lo concreticemos aquí en la diócesis. Nueve años cada año tendrá una temática específica de profundización del acontecimiento de la redención y de la aparición de la Virgen de Guadalupe. La Virgen en síntesis vino a mostrar ternura y amor al pueblo mexicano y a todo el pueblo latinoamericano. Hizo una petición que se le construyera una casita, una casa donde ella pudiera mostrar su amor y su ternura. La construcción de la casa lo ha tomado la conferencia episcopal como esa petición de la Virgen. La casa no es una casa material. La casa también es una casa espiritual, donde todos los latinoamericanos, sobre todo todos los mexicanos, deberíamos de construir esa casa, que es una casa de paz, es una casa de amor, es una casa de libertad, es una casa de justicia, es una casa de valores y de defensa de los derechos. Entonces, también en este novenario nosotros estaremos en sintonía y espero que nuestro plan diosesano de pastoral responda a los problemas, a las necesidades reales que tiene la sociedad de esta diócesis y que tiene también la iglesia en esta diócesis y que nos veamos iluminados por lo que se nos vaya diciendo a través de la conferencia episcopal, a través de la iglesia latinoamericana que está coordinada por el Consejo Episcopal Latinoamericano y a través de lo que nos dice la iglesia universal con el Dicasterio del Sínodo. Pues, este sería mi mensaje, les deseo a todos mucho éxito en este año y muchas bendiciones.